Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Espero que te encuentres bien, ¿vale? Te estoy entregando lo que es tu lecturas bonus. No te puedes quejar, pero tienes que apoyarme, Aries. Tienes que mirar lo que es el comercial completo, la lectura completa. Comenta, comparte, da un like. Para entregarte más lecturas bonus. No se pierdan el día martes a las 10 de la noche, hora de España. Voy a entregar lo que es una predicción muy importante. Sé que suelo entregarlo siempre lo que es los fines de semana, los días sábados, pero es importante que entregue esa predicción este martes. Muy bien, mi querido Aries. Vamos a empezar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo con el tarot de los ángeles. Carta guía, carta consejo con el tarot de los ángeles, ¿vale? No sé por qué, Aries, yo cierro lo que es mis ojos y aparecen como muchos perfiles. Es como que quisiera hablar posiblemente un ser de luz. O tú de repente estás pensando en una energía, en una persona que ya no está en esta tierra. Ahora, siento esto, ¿vale? Vamos a ver qué me dicen. Muy bien. Dos de aire. Escucha. Indecisión, evasión, confusión, mi querido Aries. Muy bien. Dos de aire o dos de espadas. Siento, corazón, que en estos momentos tú es como que estuvieras reflexionando de tu vida. Siento como que me dices, Richard, siento como que todo el mundo me da la espalda. O de repente tú necesitas de personas muy cercanas a ti, de la familia, de tu pareja, de tu ex, de los amigos. Pero es como que tú estuvieras caminando solo, sola. Como que tú me dices, Richard, siento como que todo lo que yo hago por los demás, no hay una gratitud. Como que no hay un agradecimiento. Y en estos momentos, cuando yo más necesito de ellos, es como que ellos simplemente se apartan de mi vida. No sé por qué siento, cariño, que necesitas que posiblemente alguien te dé a lo que es un abrazo. Necesitas que esté cerca mamá, papá, tus hermanos o esa persona en la cual en estos momentos, a pesar que tú estás pasando por un momento muy difícil, simplemente te ignoran o se hacen los locos o las locas. Por eso es que tú quieres tomar una decisión. Es como esa frase que dice, más vale solo o sola que mal acompañado o acompañada. Porque si te das cuenta, cariño, aquí este personaje es invierno. No hay ningún alma en tu entorno, ni animales. Todo es frío y tú estás caminando solo o sola. Y el camino es largo. El camino es largo, mi querido Aries. Entonces, a lo mejor tú estás tratando de sacar adelante a tu familia. Estás tratando de terminar un curso. Sacar adelante de repente un proyecto. Pero lo haces solo, lo haces sola. Por eso que a ti posiblemente reflexionas, meditas. ¿Por qué cuando yo, cuando ellos, cuando ellos estaban pasando por una situación como la que yo estoy pasando, yo siempre he estado por ellos? ¿Y por qué ellos ahora simplemente no se manifiestan? Estás un poco triste. Estás un poco reflexivo. Es como que tú quieres que pregunten por ti. ¿Cómo estás? ¿Todo va bien? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? Pero no. Se quedan en el limbo, mi querido Aries. Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver, corazón. Por eso que tú quieres tomar una decisión. Me sale lo que es cáncer. Me sale libra. Capricornio. Cierras con piscis. O acuario. Por eso tú quieres tomar una decisión. Porque no te sientes valorado, valorada. Vamos a ver iniciales, cariño. ¿Qué me dicen? Y a lo mejor por eso que tú extrañas, mi querido Aries, a esas personas que ya no están en esta tierra. Y que cuando tú más necesitabas de ellos, ellos siempre estaban por ti. Siempre. La letra A. La letra I. La letra M. O B doble. La letra H. La letra U. Muy bien. Vamos a continuar con el tarot, los ángeles del amor. Y luego te voy a sacar lo que es su mensaje de la manifestación. ¿Vale, cariño? Vamos a ver, mi querido Aries. Dice, cinco de aire. Errores, melodrama, revaloración. Mi querido Aries, cariño. Si te das cuenta en estos momentos, aquí hay un ángel que es como si estuviera jugando lo que es una partida de ajedrez. Y su mirada está mirando al costado. ¿Vale? Dice, errores, melodrama, revaloración. En estos momentos, Aries, puede ser que tú estás enfadado o enfadada con ellos. En estos momentos, es como que tú quieres tomar una decisión. Es como que quieres perder todo tipo de contacto. Porque te sientes defraudado, defraudada. Te sientes así. Pero esta carta te dice, melodrama, trata de tranquilizarte, trata de buscar tu paz, tu armonía. No vaya a ser que a lo mejor, cariño, luego, si tú tomas una decisión, te arrepientas. O trata de hablar con esta persona de una forma adulta o con ellos. Oye, ¿qué les pasa? Ustedes están viendo que yo estoy mal y no se toman la paciencia de decir, hola, ¿cómo estás? Habla con esas personas. A ti, a ti, mi querido Aries, te enfada mucho la actitud de alguien o la actitud de muchas personas te enfada. Es como que tú esperabas más de ellos. Voy a seguir sacando más cartas de los ángeles del amor. De los ángeles, perdón. Vamos a ver esta carta. La renovación, reflexión, autoevaluación, renacimiento. Dice el sol, éxito, reconocimiento, entusiasmo. Me dicen, cariño, que es importante volver a empezar otra vez desde cero. Pero, entonces, es importante que tú, todo lo que tú sientes, se lo comentes a ellos. Si ellos realmente, cariño, valoran tu amistad o te valoran como persona, ellos van a reflexionar. Inclusive te van a pedir perdón. Te van a pedir disculpa. ¿Por qué la carta de la renovación, cariño, es reflexión, autoevaluación, renacimiento? El juicio final. El juicio final. Ellos saben que están haciendo algo malo. Y aquí vienen con esta carta que dice, por favor, mi querido Aries, perdóname. Es cierto, he cometido un error. He estado mucho enloquece en mis asuntos. No te he escuchado. Perdóname. Y siento, mi querido Aries, que luego las cosas van a empezar otra vez. Un nuevo comienzo, porque sale el sol. Sale el sol. Dice, éxito, reconocimiento, entusiasmo. Esta situación que tú estás pasando, en la cual sientes que todo se te viene encima, me dicen, cariño, que muy pronto lo vas a superar. Y muy pronto va a cambiar tu estado de ánimo. En estos momentos estás triste, melancólico, melancólica por lo que te está pasando. Necesitas un respiro. Necesitas que las cosas cambien de contexto. Pero, poco a poco, poco a poco, mi querido Aries, muy pronto va a llegar tu estabilidad, tu tranquilidad, un nuevo comienzo. Como tenemos esta carta de la renovación, al costado de la carta del sol, mi querido Aries, ¿sabes qué me está diciendo? Que posiblemente una persona está entrando lo que es en razón. Si te das cuenta, puede ser inclusive tu ex o una persona que se ha marchado de casa, porque aquí hay un personaje que se marcha de casa y vosotros no se hablan. No hay contacto, puede ser pareja, amigo, familia. No se hablan. Esta persona ha estado enfadado, enfadada, o tú de repente has estado enfadado, enfadada. Te has marchado de casa. Pero luego siento que va a haber una reconciliación y van a empezar otra vez desde cero. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir. Dejo la carta guía, que es dos de aire. ¿Quieres tomar lo que es una decisión? Vamos a ver qué me dicen las cartas de la manifestación. Vamos a ver, cariño, ¿Qué me dicen las cartas de la manifestación para mi querido Arias? Muy bien, salió una carta. Escucha muy bien porque esta carta está relacionada con el secreto, la ley de la atracción. Eres un ser eterno, echa un vistazo al mundo que te rodea. Nada puede existir sin ti. No importa quién creías que eras, ahora sabes la verdad de quién eres realmente. Eres el amo del universo. Eres el heredero del reino. Eres la perfección de la vida. Mi querido Arias, ¿sabes qué te está diciendo, cariño? Te está diciendo que tú formas un papel muy importante en esta vida. Tanto para tus hijos, tanto para tu familia, como para tu pareja. Si tú de repente en estos momentos me dices, Richard, ¿para qué estoy en esta vida? No tengo ningún motor ni motivo. No tengo prácticamente un aliciente. No sé cuál es mi propósito de vida. Todo me sale mal. Cada vez que de repente intento tener una relación, las cosas no funcionan. Cada vez que intento hacer un proyecto, un trabajo, todo me sale mal. ¿Para qué estoy en este mundo? Lo que está pasando, mi querido Arias, es que estás un poco deprimido o deprimida. Pero tú tienes que aceptar que tu cariño tienes un papel muy importante en esta tierra. Y que muy pronto vas a encontrar cuál es tu papel importante en esta tierra. ¿Cuál es tu dom? Nadie se está en este mundo por casualidad. Todos tenemos un plan divino. Así que por favor, mi querido Arias, arriba los ánimos. Lo que tú estás pasando simplemente es una mala racha. Muy pronto las cosas van a cambiar. Eso es lo que te dicen las cartas de las manifestaciones. Eres un ser eterno. Eres especial. Eres único, Arias. Eres único. Entonces tú tienes que alimentarte de esta energía. Yo puedo, yo soy especial, yo soy verdadero, yo soy único, yo soy atractivo, yo soy atractiva, yo soy inteligente. Tienes que recargarte de esa buena energía. Todos los días, cariño. Hazlo todos los días. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, mi querido Arias. Opción 1, opción 2. Siete segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con un tauro. Opción 2. La carta de la torre es un no, puede ser que estás lidiando con un capricornio. Bueno, quiero que se te grabe esta carta, Arias, porque mañana voy a hacer esa predicción y acuérdate mucho de esta carta. Mañana martes, que es 9 de abril, si no me equivoco, acuérdate mucho de esta carta. Acuérdate mucho. La predicción. A las 10 de la noche, hora de España, mañana, mi querido Arias. Ocho, no, ocho es el lunes, el 9 de abril, 2024, ¿vale? Es un no. En cuestión de respuesta es un no. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, cariño, qué te quiere decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Arias. Vamos a ver. ¿Qué te quiere decir? Me sale lo que es la carta del 3 de bastos. Siento, corazón, que puede ser que tú en estos momentos estás un poco a la defensiva con una persona. Hay una persona que posiblemente te pone de mal humor o simplemente está buscando siempre los cinco pies al gato. Siento, mi querido Arias, que tú me dices, Richard, ya no puedo confiar en esa persona. Ya no me quiero dar una oportunidad con esta persona porque en su corazón solamente hay maldad. Y posiblemente, cariño, tu intuición te está dando lo que es la razón. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está a la defensiva. Está armado o armada. Y aquí al fondo, cariño, hay un rostro. Ese rostro, mi querido Arias, es de una energía negativa. Es como que una persona vuelve o intenta posiblemente tener contacto contigo, pero tú sientes que esta persona no ha cambiado. Por eso que tú posiblemente no quieres darle lo que es una oportunidad o simplemente me dices, Richard, ya he cerrado este capítulo. Yo sinceramente con esta carta, cariño, te puedo decir que tu intuición te está diciendo la verdad. ¿Vale? Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Arias. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Para muchos de vosotros, mi querido Arias, puede ser que tú en estos momentos estás en un cambio radical. O de repente hay una persona que está haciendo un cambio radical. Muchos de ustedes, cariño, es como que hubieran dejado su casa tan solo con lo que tenían puesto. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, capricornio, tauro, virgo. Son altas o altos, piel trigueña o de repente están muy bronceados. Aunque me dice elemento tierra, también puede ser un sagitario. Vamos a ver, tiene el cabello ondeado, ¿vale? Me confirma sagitario. Puede ser que muchos de vosotros en estos momentos tienes mucho entusiasmo, estás entusiasmado, entusiasmada, en una persona nueva. Esta persona puede ser de elemento fuego, sagitario, aries, leo. Esta persona, su trabajo puede estar relacionado con el mundo de la noche, discotecas, bares. Puede ser que sea una persona que trabaja como anfitrión, anfitriona, casinos, etcétera, etcétera. Es una persona que también siente buena vibra contigo. En pocas palabras, mi querido Aries, están hechos el uno para el otro. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Puede ser también lo que es un centro deportivo. Quizás es una escuela, un gimnasio, etcétera, etcétera. O una persona que se desenvuelve lo que es en el ámbito deportivo. Un gimnasta, puede ser, yo que sé, un futbolista. La carta del cuatro de copas. Muchos de vosotros, mi querido Aries, quieres que exista lo que es un cambio con una persona que puede ser menor que ustedes. Puede ser amigo, puede ser pareja, pero especialmente hijos. Siento que me dice Richard, le he dado muchas oportunidades. Esta es la cuarta vez, muchos de ustedes, o la tercera vez. Pero siempre termina por fastidiar esta oportunidad. Te recomiendo que lo tengas paciencia porque muy pronto se va a dar cuenta de sus actos. Piel blanca, cabello largo, castaño, negro, puede ser que se pinte el cabello. Puede ser que vosotros viven en un sitio que no está muy poblado. A lo mejor es un pueblo, una ciudad pequeñita, etcétera, etcétera. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Te recomiendo, mi querido Aries, que reflexiones. No tomes una decisión precipitada o simplemente asesórate antes de tomar una decisión. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.